Música Allá para los seguidos, Víctor Felices y esposa La recorte de a todos los enamorados Alemina Nacho Todos con este tema de la producción 2017, gente bonita Pero queremos escuchar con fuerza Ese pinche grito de los borrachos No saques la botella, compadrito Ahí va Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente molachar Se te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente diré que es por mí Porque yo tendré el valor de no negarlo Quizaré que por tu amor le estoy mandando Y sabrán que por tus besos me he de mí Para de hoy en adelante que el amor no me interesa Por tu amor no me interesa Porque sé que en ese golpe ya no vuelvo a levantarme Porque yo no quisiera Voy a morirme de amor Para de hoy en adelante que el amor no me interesa Para de hoy en adelante que el amor no me interesa Por tu amor no me interesa Porque sé que en ese golpe ya no vuelvo a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Voy a morirme de amor Por tu amor no me interesa Por tu amor no me interesa Hoy va a morirme de amor La gente de Guerrero Estamos saludando este tema En la ciudad de Cernando El correa de Ángel Bueno Los amigos de Altairano La gente le contamos Mucho cariño Saludiendo este tema La gente de Arcelia Gracias por acompañarnos Y saludamos los temas Miejitos pero bonitos Los más perrones Y los vamos Le saludo para mi Por el siguiente Que ya se reporta Con mucho cariño Compadre Con usted de Mita Dedicado para toda la raza Ficiadora ¿Por qué no? Los más perrones de esta noche Aquí parado en la puerta De esta maldita cantina Se me revela la ingrata Que fue la cruz de mi vida La que también por sus besos Yo me perdí en la bebida Perdido en el vicio unido Dormido del corazón Viviendo de una limosna Durmiendo en cualquier rincón Perdido por un perillo No vas tomando licor Soy canacho sin caminar Sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero No me borras por favor Déjame solo en tu puerta No tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta La que será mi bandera No me borras por favor No me borras por favor No me borras por favor La racina de Morelia Y nos vamos hasta Centro y Sudamérica También compadre Saludos tú mucho, cariño Se llama, de domingo a domingo Lo más nuevecito Lo hay Y baila Y baila Y baila Y eso es porque Era muy bonito ¡Abraza, saludo! ¡Eeeeh! ¡Curazo ayer! ¡Abraza! Domingo con domingo Domingo con domingo Te vengo a ver Cuando será domingo Cierrito lindo para volver Domingo con domingo Domingo con domingo Domingo con domingo Te vengo a ver Cuando será domingo Cierrito lindo para volver Ayer y alegría Dime que quisiera Que todas las semanas Cierrito lindo Domingo pueda Ayer y alegría Dime que quisiera Y en todas las semanas Cierrito lindo Domingo Domingo pueda Que todo el año Domingo pueda Ay, 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 ay Y así bonito, bonito Indomitado Báilale como Miguel Santabarina Echa el ritmo Y báilale guachas Pero con los players de tus almas Y acaban de colar con pañal Todas mis ilusiones Todas mis ilusiones Nacen y crecen Cuando ha llegado lindo Cienito lindo Desaparece Todas mis ilusiones Todas mis ilusiones Nacen y crecen Cuando ha llegado lindo Cienito lindo Desaparece Ay, 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 ay Y me hiciera Y me hiciera Que todas las semanas Cienito lindo Domingo fuera Ay, 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 ay Y me hiciera Y me hiciera Que todas las semanas Cienito lindo Domingo fuera Que todo el año Domingo fuera Que toda la felicidad Que toda la felicidad Y nos vamos Hasta la puerta De tierra caliente Como suele esa eterna ¡Un barroque! ¡Van a estar los buenos vecinos! Los buenos vecinos esta noche dedicado para todos ustedes en este bonito lugar con toda esta preciosa gente A la gente que está ahí Andra le mandamos el saludo con mucho cariño esperando que se la estén pasando